Música Música Te invito a sonar las palmas con un grande regocijo, con gozo y con mucho amor Aunque tengas triste el alma, sabes que el que te bendijo es digno de exaltación Te invito a sonar las palmas con un grande regocijo, con gozo y con mucho amor Aunque tengas triste el alma, sabes que el que te bendijo es digno de exaltación Es digno de toda gloria, es digno de tu alabanza En cada lucha y batalla, Cristo nos da la victoria Levanta una mano, levanta la otra, si alabas a Cristo, tu alma se goza Levanta una mano, levanta la otra, si alabas a Cristo, tu alma se goza Y dando la vueltica, la vuelta de la victoria Levanta una mano, levanta la otra, si alabas a Cristo, tu alma se goza Música 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 Cuando estaba Pablo y Silas encarcelados en Filipos, cantaban himnos a Dios La tierra tembló enseguida, las cadenas se cayeron y hasta el guardia se convirtió Hay poder en la alabanza, la gloria de Dios se mueve Cuando el pueblo alegre canta, tremendas cosas suceden Ay, levanta una mano, levanta la otra, si alabas a Cristo, tu alma se goza Levanta una mano, levanta la otra, si alabas a Cristo, tu alma se goza Y dando la vuelta, si alabas a Cristo, si alabas a Cristo, tu alma se goza en el nombre de Jesús Música 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 Música